Músicos del país en esta orquesta brindándonos esta melodía Músicos del país Músicos del país Músicos del país Cuatro horas nada más. Nada más, qué bien. ¿Vos qué edad tenés, che? Yo doce años. ¿Y cómo te llamás? José. ¿Dónde vivís, José Sín? En José C. Paz. ¿A qué te dedicás, además de tocar el acordeón? Estudio. ¿Dónde? En el Colegio San Martín. ¿Qué grado? Séptimo. ¿Te van bien las cosas? Sí, por ahora sí. ¿Hoy te incorporaste a la orquesta o ya es la segunda vez? No, ya es casi la tercera vez. Ah, ¿y qué dicen tus compañeritos? Y se pusieron muy emocionados. Me alegra, me alegra. A ver, ¿algún instrumento extraño? Aquí veo uno. Venga, venga mi amigo, acérquese por favor. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Un corno. Un corno. ¿Desde cuándo lo ejecuta usted? Hace cinco años. ¿Y cuál es la música que le encanta interpretar? La música clásica. ¿Nombre y apellido? Carlos Alberto. ¿Barrio? Lugano. Ah, de Lugano. A ver, voy por aquí atrás. A ver, ¿a quién puedo entrevistar? Venga, venga mi amigo. Venga, si es tan amable. Mucho gusto. A ver, preséntese en sociedad. ¿Nombre y apellido? Freddy Pérez. ¿Dónde vives? Pilar. ¿Qué edad tienes? 22. ¿Cómo fue que se produce tu incorporación a la orquesta juvenil? Me vine, me decidí a venir, sabía tocar la trompeta y me vine a probar. Es decir, nadie te lo insinuó, vos mismo lo decidiste. Claro. ¿Estás contento, estás cómodo? Sí, 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 muy cómodo. ¿Qué otro tema han ensayado en estas horas? ¿Tema brasileño puede ser? Era brasileño. Ajá, ¿lo quieren interpretar ahora? Maestro, ¿podemos solicitar la interpretación de acuarela? ¿Cuánto guste? Aplausos. 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué día y a qué hora debieran estar acá en Canal 9? Todos los miércoles, 18 horas. Todos los instrumentos, inclusive guitarras también. Marítonos, saxotenores, de todos los que quieran. Hoy 36 ejecutantes. La semana próxima podrán ser 40 o 50 tal vez. Muchas gracias. Escuchen. Ahora que no hay música, este es el aplauso para ustedes. Gracias. Muchas gracias. La nueva orquesta característica juvenil de Sábados. Gracias. 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 Muy bien, maestro. Miguel. ¿Cómo es tu nombre? Humberto José. Sosa. Cuéntame, ¿qué haces en la semana, Sosa? Trabajo. ¿En qué? Repartiendo cerveza. Ajá. ¿Y cuándo viste que despertaba en vos esta vocación por la música? Hace tres años atrás. ¿Por qué elegiste la trompeta. ¿Por qué elegiste la trompeta? Porque me gustaba el sonido. Simplemente. O sea, nadie te indujo a que sea la trompeta, un familiar, no hay antecedentes. No, ninguno. ¿Feliz de estar aquí en la orquesta juvenil del 9? Sí. También nosotros de tenerte, ¿eh? Muchas, pero muchas gracias. Bueno, como son tantos, yo me voy olvidando con quién charlé y con quién no. ¿Contigo por lo menos hablé alguna vez? Sí. ¿Y con vos, mi amor? También. ¿Y con usted, joven? No. No, y entonces me acerco. ¿Cómo lo vamos a dejar el anonimato? Cuente, ¿cómo se llama? Ricardo. ¿El apellido lo piensa dejar en el olvido o qué? Ricardo Cuello. ¿Cuello, qué edad? 21. ¿Trabaja? Sí. ¿En qué? En banda música. ¿Dónde? Tandil. ¿Se viene especialmente a la capital, entonces, para ensayar? Tengo a mi padre acá al marrón. Ajá. Entonces vengo de paso por acá. De paso los saluda, cosa que viene muy bien, ¿no? Sí. Bueno, y en la banda también me imagino que toca el acordeón. No, no, soy bastonero. ¡Ah, bastonero! ¿Y aquí por qué no fue bastonero? ¿Eh? Sí. ¿Qué me dice Basil? La particularidad de hoy es que hay un músico que tiene un clarinete contra alto, que hay cinco instrumentos en todo el país. A ver, ¿dónde está, amigo? Cuénteme. Qué linda voz. Yo no sé por qué no canta el maestro Basil. No sé por qué no canta con esa voz tan linda de tenor que tiene tan clara. ¿Nombre, apellido? González Omar. Bueno, ¿por qué la originalidad del instrumento? ¿Por qué dice que nada más que...? ¿Cuánto digo? ¡Hay cinco nada más acá en el país! ¿Eh? ¿Hay cinco nada más? ¿Conocés a los cuatro restantes? No. Debieron formar una delantera, por lo menos. Sí, no sé que hay cinco nada más, pero no. ¿Nombre, apellido? González Omar. ¿Qué haces además de música? No, me dedico a la música. Tengo acá con los muchachos de... Hacemos casamientos, de acompañamiento. Bueno, a ver, a ver, a ver si acá alguna vez en la orquesta también los vemos. Las chicas acá... Hay unas cuantas chicas que quisieran casarse, ¿eh? Usted diga que la orquesta va gratis y seguro se casan antes. Por supuesto. Bueno, muchas, muchas gracias. Tema que ha preparado... Eh, no, no, dígalo usted, no, dígalo usted. ¡No, dígalo! Domingo de Ramos de Feliciano Brunelli. Eh, gran amigo suyo, Feliciano Brunelli. Edético... ...y tu eres límite? Ú, ya, ha, gran amigo elmocturiano. Estado aquí en Five-Half. ¡Gracias! ¡Gracias!